Música Extraño vuelvo en la cama Yo sé que dejas con un tres y salas Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si te vio o morir No encuentro el único del día que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la mire soltero Yo lo que quiero es que quiero lo mismo que todos queremos Tener una puerta de mano contigo y no vi mucho suelo Aceleramos la tijera y te vas a gastar en mi bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Bebé, perdona bebé Hey bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé No puedo ver la cama De eso que dejas cuando entras y salas Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si he vivido o morir Me encuentro en un lingo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco contigo y mucho seno Hacerle la bola a ti Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Y yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentir diciéndote que era real Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar Quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque nos salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Perdona bebé Hey bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un juego Forceñando pa' quedarse aquí Haciéndole esta muy adelante a la nena Cega con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más ganas me das Por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tienes peinada Como si nada Y así será Y así será No hemos empezado Y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado Y te siento tan humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay no te cambiaría Eso es un mito Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como si nada Y así será No se impuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Si lo dejáramos así El army la mete en un duelo Fuerce y ando pa' quedarse así Haciéndolo está muy adelante La nena Cega con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas Porque cuando te vas más ganas me da Por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como si nada Y así será Wow I lie If I say I'm not thinking about you I want to know what you are doing I call you but you are always busy You stole my heart just like a criminal Girl I can't deny it And what I feel for you can be legal Criminal Crick criminal Style your flow Baby very criminal Criminal Crick criminal La Criminal Crick criminal Style your flow Baby very criminal Criminal Crick criminal La You already look at me like I make you sick From far away I can see what you might think about You say that I'm getting carried away It'll be because you have a flow like you're a criminal Baby I see similar women out there Just looking at her from back here it gets wild Baby dance with me You ain't gotta hide it And let this song get your pennies away I die If I say I'm not thinking about you I want to know what you are doing I call you but you are always busy You stole my heart just like a criminal Girl I can't deny it And what I feel for you can be legal Criminal Crick criminal Style your flow Baby very criminal 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 Crick criminal La Criminal Crick criminal Style your flow Baby very criminal Criminal Crick criminal Crick criminal The way you do it it breaks the law You're a crime that I wanna commit If they give you time If they give you time you should see For me a problem I don't wanna solve Yeah I love you I don't wanna lie to you You belong with me I don't wanna share you Without a bad habit the thing will hurt us You haven't left my body You haven't left my body won't you You already look at me like I make you sick From far away I can see what you might think about You said that I'm getting carried away It'll be because you have a flow like a criminal Criminal Crick terminal parameter install your flow Baby very criminal Criminal Crick criminal La Criminal Crick criminal Crick criminal Style your flow Baby very criminal Criminal Crick criminal La Ind 냄새 Traitor no 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 me puse a dedicarte tiempo tiempo de que lo habrá perdido amor es como este yo no lo entiendo de tu sol y ahora eso es un lío lo que se anda para la pista para el party baby suelta alcohol y maris no quiero que me llames mami no suelto de party por mi amigo tan chulita que te veo es seguro y parece de te veo empezando a comprarle crao y pala con todo el día si tu te vivas anda pa que tomas la de mi cubanita quiere que prenda tu me conoces por eso que no se prenda me puse a dedicarte tiempo tiempo de que lo habrá perdido amor es como este yo no lo entiendo de tu sol y ahora eso es un lío lo que se anda para la pista para el party baby suelta alcohol y maris no quiero que me llames mami no suelto de tu cuarentena Asegurir el pavo, y la maté con la prendida, cuando tengo que roper del pavo, tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo, baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo, tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo, baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo, me puse a dedicarte el tiempo, tiempo de que lo hablas perdido, amor es como el tuyo, no lo entiendo, que tus diarios se olviden, porque tengo que la pista para parecer, mi suerte al Colimari, no quiero que me llames mami, tanto suerte de estar por mi amigo, tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo, baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo, tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo prendo, baila, contigo yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo, 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 No va a ser tan fácil Aunque me escribes como quiera Detrás de ti, voy detrás de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé Ahí miren que llegó DJ Mackie, rompiendo la pista Buenas noches latino Ozuna Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua te hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Ay, mata la liga Cántela, siempre domina Una nena fina Estoy enferma y en mi medicina Ven, bailame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Contigo voy a enloquecer Clara como color cielo Ella me conoce, sabe lo que quiero Sale en el porche, por ahí échale Valente, ella no tiene prendo Así que ven, bailame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco mujer Contigo voy a enloquecer Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor El cuerpo natural no tiene comer Donde llega ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores, olvidar Hoy quiere salir la calle La espera No ves cuando sale Si tú supieras Ese puni no lo tiene cualquiera Mi puto zapato y la cartera Santa pero es una fiera Ella tiene lo de ella Por nadie ella es fuera A visitar o toda la espera Se la quiere que la quiera Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Yeah El negrito claro Ozuna Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Amanece cada día, el cielo anuncia que la noche termina, sí El sol me brinda energía, su luz me llena de paz y alegría, sí Una nueva oportunidad, para que cambiemos el mundo A pesar de la oscuridad, brilla fuerte nuestro futuro Así que confía, confía, tu batalla lucha día tras día Confía, confía, el tiempo produce sabiduría Sigue pa'lante siempre, déjate llevar por lo que tú sientes A la adversidad, a la enfrente fuerte, hasta que tu destino manifieste Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene La vida es como un tren que nunca se detiene No, 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 cada estación viene con su lección para aprender Momentos difíciles siempre habrán, pero no te rinda, tú ganarás Si te falta fuerza para luchar, sabes que ni te puedes apoyar Ríe y llora, de todo va a pasar en nuestro caminado Baila y goza, aunque haya dolor, debemos celebrar La tristeza, pronto se acabará, llegará a su final Durandía, está a la vuelta de la esquina, mira Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oh, 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 Ozuna, Ozuna, Puerto Rico Oh, 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 oh Pasan las horas y más me pide más No se cansa, no le se nota en el final Lo nuestro es una locura Tú me eres pura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, no le se nota en el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Aunque te llegas con la foto me tortura Se vuelve loca sin la pleta en la cintura Y es mi baby Que pasas todas las noches apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las negras sigo Solo somos amigos como Vita y Shakira Yo mi cama la cuido, mi baby Que pasas todas las noches apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las negras sigo Solo somos amigos como Vita y Shakira Yo mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, no le se nota en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, no le se nota en el final Lo nuestro es una locura No se cansa, no le se nota en el final Lo nuestro es una locura Una foto tuya, acredita que me traigo a mí Más tibas y deseo, por ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no te entraba Tú misma me piensas que lo nuestro es el sanity Porque recordando no se falta con fatality En el cinco letras hay quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones sin sanity para hacer tu debility De privacidad nosotros tenemos tu reality Hace con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tu pibido Cómo te lo expositó, me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y a ti no te vas pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y a ti no te vas pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tu miedo es pura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin, nada de esto es una locura Tu miedo es pura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener fin, nada de esto es una locura Y ya tengo que dejar que mangas Y ya grito parao J Balvin J Balvin j Campeone El pedazco ... Y ya cuide, dímelo Taze J Osuna Osuna Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé. Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no. Tan bella, yo la vi nacer, también la vi deseo. Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no. Tan bella, salió a su madre, yo no la voy a gustar. Si la música que escuchas se la enseñó papá, yo no la voy a gustar. Si la música yo la bailaba con su papá, y él fue que nos conocimos. Esa noche le pido que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cumplido. Yo no la voy a gustar. Si la música que escuchas se la enseñó papá, yo no la voy a gustar. Si la música yo la bailaba con su papá, y él fue que nos conocimos. Esa noche le pido que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cumplido. Ella tú sí sabe papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle o por ahí se va. Pues tengo la seguridad que le enseñó a moda y con respeto la vida se lucha y puede superar. También lo único que sé, que mi amor es sin ser ideal. Y nunca te voy a apoyar, aquí voy a estar, ahora te toca elegir. Ya sabes cuál es el bien y el mal, siempre te voy a amar, Sophie. Yo no la voy a gustar. Si la música que escuchas se la enseñó papá, yo no la voy a gustar. Si la música yo la bailaba con su papá, y él fue que nos conocimos. Esa noche le pido que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cumplido. Yo no la voy a gustar. Si la música que escuchas se la enseñó papá, yo no la voy a gustar. Si la música yo la bailaba con su papá, y él fue que nos conocimos. Por eso a Dios yo le pido Nunca me la dejes crecer Enamore también que por ahí hasta cumplido Y en vez de Osuna El dedito paró En el contrario Me botaba En el que si hay no Desde el día en que naciste Yo sabía que era más Siempre aquí En otro mundo yo te voy a pedir Papá, te amo Mami Mami Gracias En verdad tú necesitas Te loco Te lo juro Y cómo te pones cuando yo te toco Llega a la conclusión Que no tienes de fe No sé si tú lo ensayas Pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 químicas Siempre vamos directos A mí en tu cuerpecito es un proyecto Y yo soy el arquitecto En verdad tú necesitas Pertes loco Y te lo juro Ver cómo te pones cuando yo te toco Tú necesitas Pertes loco Y sé que tú eres mía Y yo no estoy tan loco Yo no estoy tan loco Y pa' la disco Y pa' la disco la herramienta me la cuela Papá Duboy en privado En verdad tú naciste Y te lo juro Y te lo juro Ver cómo te pones cuando yo te toco Y te lo juro Y te lo juro Estoy contigo Estoy contigo y aún voy a acabar esternos Perdiando dame un choque Y yo porque sabe lo que da Ya no hablan mucho Las gamas tienen habilidad Con la música del negro Contagia Supongo que eso en Valencia Tienes la de mí Porque van detrás No te aloques Porque ella es mía Porque ella es mía Nada más Y yo un toque Se cae tú y todo lo que está No te enfoques Las cuentas siempre cambian el bloque En verdad tú naciste Pertes loco Y te lo juro Ver cómo te pones cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste pa' este loco Y sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Oh, oh, oh Ahí viene el que llegó DJ Batty Rompiendo la pista Real hasta la muerte ahorita Ozuna Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante DJ C ¿En dónde quedó? Esa recuerda la tengo acumulada ¿En dónde quedó? No sabes cómo me encantaría Otra noche de tica, tica Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de tica, tica Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Estoy fumando creepy en la yuca Y me voy a la doctor Que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco La pistola y la seta Mirándome a los ojos Y yo mirándote la tete Baby El mundo en el maleante Y la baby perreando Y pendiente al botellero Volte a mordir Mimmo estrando no feo Pero dame una razón Y te vas a molteo Gente Le gusta lo maleante Peleando del caminante Perreame como gente Oye, el pierdeón se ve Y se jode Es la que encima Pa' todo el que me incomode Tu mujer está loca Es que yo me la rompe Y yo soy más perro Que el mismo estope Tica, teca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Almejarte Oh, oh, oh ¿Dónde te quedaste? Que tú la noche No paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste Me diste otro número Te llamé y no contestaste Así que era pinta Pero esto sea Vive la realidad No vive la apariencia Sabe que a su nivel No tiene competencia No le ganas material Mucha inteligencia A ver Déjate ver Que quiero tener El sábado también Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sábado también Voy a otra noche De discoteca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, oh, oh Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, oh, oh No se da cuenta que Que estoy Aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco amor Se canta sola No le conozco amor Se canta sola Con la nada que no se da cuenta Una abusadora, donde quiera que pase con el ahorro de protección La radio que es una venacia tiene a todo bajo presión Trae una burla y voy a usar ahora, con una silla killer que matadora Dejo un lujo a mirarte, con mi vida de cora, viuda, negra, justora Haciendo la molestia, tú te lo devoras Pero no te he hecho la pena, quizás no lo voy a hacer Es una reina, si tiene alguien que reina Tocóme la pala y estoy muy ok Quiera que pase con el ahorro de protección La radio que es una venacia tiene a todo bajo presión No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Estoy aquí, esperando a ver si te pones pa' ti Y no le doy, no puedo, no sé, si es grande, soña Cuando toca su presión, déjame una abusadora Cuando sale pa' la calle, déjame una cita en la No sé, 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 no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé La negra tiene tu mano, es lo que motiva La figura domina, demasiado explosiva Apenas que al romper, una llama viva, estaba fuerte que me esquiva No recuele la pipa, la maña es café, la maquilla es que no pare, que si ya Aplica la mesa, bailando, pone disciplina Un poquito, subele la cocina Aca lo envío, no haga ruido, no me puse la vecina Dejo quítate la ropa Acio, te rizo en tu boca A presión, que la cabeza flota Dejo, pa' que te vuelva loca Dejo, quítate la ropa Acio, te riste en tu boca A presión, que la cabeza flota Y el que yo se da cuenta Que estoy aquí Que te da un favor Que estoy aquí Y ahora yo no puedo Si te me asoja Yo no puedo hacer un beso Me daré un avizador Cuando sale para la calle Que me acícala Yo no sé que yo me muero de la nada Y ahí tienen otra Pa' que sigan galyaqueando DJ Warker Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como este yo no lo entiendo Estoy solo y ahora es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al polimari No quiero que me llames mami Ando suelta de party por mi amiga Más tranquilita que te ve Es seguro y parece de TV Ando tu pa'l de crao y pa'l de punto 10 Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando a tu baila Baby está en flowkendal Yo soy la movie cabroneta me la venta Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hanqueando a tu baila Baby está en flowkendal Yo soy la movie cabroneta me la venta Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como este yo no lo entiendo Estoy solo y ahora es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al polimari No quiero que me llames mami Ando suelto de maripo y miami Más Hasta abajo Es seguro y yo lo encaboté Y la matrícula prendida Ando con el caño que es del bajo Tú sabes cómo hacerlo Empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como este yo no lo entiendo Estoy solo y ahora es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al polimari No quiero que me llames mami Ando suelto de maripo y miami Tú sabes cómo hacerlo Empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza en lo que yo aprendo Bailar contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo People are so far asacamis Tiempo del que yo aprendiendo Tiempo del que yo aprendo ¡Suscríbete al canal! 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 Sabo la caramelo Nos debemos llevar Pero mi bandolero Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas te muevo primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si Hace tu miedo mi amor me complace Me mata siempre quien me lo hace Que padre que me tiran pero en flore Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Están tan duras que como ya quedas sin inhalarse Me mata, me dice dale baby maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras de nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby maltratame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras de nada voy a perder Te volví a probar Porque no pierdas esa bola caramelo Nos debemos llevar Pero mi bandolero Yo soy tu bandolero Te volví a probar Porque no pierdas esa bola caramelo Nos debemos llevar Pero mi bandolero Yo soy tu bandolero El dedito de paro Pero mi bandolero Es un malade Dímelo, Ty Dímelo 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 Este el fucking Flutti ¡Carlos Martín! ¡Carlos Serrano! 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 ¡�� Dios mío, oh my god, oh mi mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Tiene la nueva nueva, no perdón No perdón, no perdón, no perdón No lo mío, que no se pongo No sale mi gata, no pongo No me gusta sogar en el torno No lloré la paz a la memoria No me tiraré tripeando No se pegue abajo en la lechona Dame el hotel, no se ve Una hotel, no se ve En el chorín tienes que ver Esa burlita me la rompe Tengo que me atocase, yo también me guste Tengo que me atocase, yo también me guste Chú en la mes, chú en la mes Chú en la mes, chú en la mes, chú en la mes Chú en la mes, chú en la mes Chú en la mes All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me cliente Will you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying, Âula, la, la Baby, I'll do it all my time Call me mamacita Mamacita, dame bensu ¡Suscríbete! 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 Yo sé que se repita que yo sé que el mundo se puede acobar Y yo no puedo seguir solo pero sé que te boté, de mi vida te boté, yo te boté De mi banda y te solté, yo te solté, cual cara usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté, de mi vida te boté, y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera preguntando a dónde fue Pero tu amiga me testea, siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo y me dice pa' que tú la veas Y prendo pa' ver si me olvido, de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu envidio Lo hacía pa' querer, pa' gritar pa' los ruidos, y cierro en los ojos y pienso Todo lo que hicimos, baby, prendo pa' ver si me olvido, de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu envidio Lo hacía porque, que se escuche en el mundo, cierro en los ojos y pienso De mi vida te boté, yo te boté, yo te boté, yo te boté Y usted se fue, y usted se fue, y usted se fue De mi vida te boté, yo te boté, y yo te boté, y es, y es una Pero, yo no escuché ese coro ¿Cómo es que dice Chile? Y de mi vida te boté, yo te boté, yo te boté, y es, y es una El narito claro Se pierde en la arena y el mar Ajá, estaré soñando yo Se ve tan tropical Y el sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde en la arena y el mar Ajá, estaré soñando yo Se ve tan tropical Me solesta que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Hay más de la liga, candela siempre domina Una nena fina, estoy enferma y a mí medicina ven baila Ve, como tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer Y contigo voy a enloquecer Cara como color cielo Ella me conoce, sabe lo que quiero Sale en el porche, por ahí échale Pa'lante ella no tiene miedo Así que ven, báilame Como tú lo sabes hacer Eres lo que busco, mujer Y contigo voy a enloquecer Pierden la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde en la arena y el mar Ah, estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor El cuerpo natural no tiene compé Donde llega ella siempre rompe Vende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la callelera Rompe cuando sale si tú superas Ese booty no lo tiene cualquiera Lo imputa un zapato sin la cartera Santa pero es una fiera Ya tiene lo de ella por nadie Y es fuera A mí si tanto le espera Y solo quiere que la quiera Se pierde en la arena y el mar Ah, estaré soñando yo Se ve tan tropical Que el sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Y se pierde en la arena y el mar Ah, estaré soñando yo Se ve tan tropical Y el sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Yeah, eh, eh Qué energía más increíble Pero No olvides Que el negrito dejó claro Ya está en la calle Gracias a mi ente de iHeart A todos mis latinos presentes Dios me los bendiga siempre ¿Cómo le dice? Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y aunque en la vida todo se puede Este bien O este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor La caramelo Nos dejamos Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor La caramelo Nos dejamos Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Esa bola caramelo Ella es un ángel Pero si la tiende caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la consuelo Y es muy atractiva Fuerte de la sativa Siempre provocativa Soltera vive la vida En traje baño Es que se ve bien explosiva Todos los domingos Es por con todas las conviaditas Y dale, ven, ven Mátame Dice dale, baby Máltame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale Ven, ven Mátame Dice dale, baby Máltame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Oh, nos dejamos Yeah Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Oh, te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Oh, nos dejamos Yeah Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas Tu amor va primero No tienes que preocuparte Por lo que quiero Siempre yo voy a estar Por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que le tiran Pero el flow le da clase Su maíz y su pa' Se robaron todas las bases Estás tan dura Que como ella cada son Y dale, ven, ven Mátame, dice Dale, baby, mal Trátame Y si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven Mátame, dice Baby, mal Trátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder ¿Cómo dice? Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Este es otro invitado amigo mío Que dijo que sirva a mi concierto Uno de los que se mantenía real Conmigo siempre Y Dios me lo bendiga Yonel Te la chisi, homie Te la, te la chisi Y te la, te la chisi Te la, te la chisi Díselo, baby Los chulitos No sé por qué No quieres darte la oportunidad Oh no, no Haces que me motive ¿Por qué? A que te ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Al mundo Y cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Man arriba y huevula Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y pregamos por la Puerto Rico Maduro, Maduro Yo quiero que se repita la ocasión Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Fría Noel, Fría Noel Que se escuchen de chateo Fría Noel Puerto Rico Ella, hija, lucifer Por dentro te lo puedo meter Real G for life tatuado Dímelo nueva Fumando puré Chingando con cien Tú estás rico Y te lo puedo esconder Y yo quiero que se repita la ocasión Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y pregamos por la situación Maduro, Maduro Yo quiero que se repita la ocasión Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos Todo el mundo conmigo Y es sencillo Y es sencillo Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Me grita Gigi Maduro Y yo que soy un bellaco Le embarro toda Más allá arriba Chic, 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 chic Me da taquilla de Sour Tú mangas la peli y los towers Tengo la vida directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jefe le digo a esa amiga Que soy un chiliste Y que chingo bien rico Ahora se pasa Alma tú dices Conmigo quieres luz Hacerme cosas malas una vez Arriba, abajo, yo abajo, tú arriba Toda la noche Puerto Rico Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Pero es que tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Yo quiero que se repita la ocasión Yo quiero que se repita tu movimiento Pero es que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Chulito Dímelo baby, felicidades Dos soldados Te lo mereces baby Gracias a papi Te digo gracias por aportar Amén Siempre en mi carrera Que Dios te bendiga Siempre papi Pero tú no te vas a ir de aquí todavía Todavía no te puedes ir de aquí Yo te tengo esta sorpresa Porque yo quiero que tú veas Que estos fanáticos son reales Y que te quieren mucho ¿Ustedes se acuerdan de una canción que decía? Traficando a mi manera Trafic Traficando a mi manera Voy Sigo fumando Sigo vacilando Y joseando Mientras lo feo Me voy cuidando ¿Cómo? Traficando a mi manera Traficando A mi manera Voy Sigo fumando Sigo vacilando Y joseando Mientras lo feo Me voy cuidando ¿Y que están por ahí? Te quiero baby Te quiero mucho Pero oye Todavía no te vas Ah no Mira Yo quiero que tú te tires un solo De la ocasión Porque esta gente Quieren escucharlo Y yo quiero que tú veas Que ellos son fanáticos reales Más rodeada para la baby Más rodeada para la baby Para todas esas baby Para todas esas baby Dale Gizzy Dale Te acompaño Gizzy No sé por qué No quiero darte la oportunidad Oh no, no Así es que me motiva Y me provoca sin necesidad Oh Cuando estás Tú me miras Y me provocas ¿Cómo dice? Y te deja tocar tu piel Y mientras te beso Puerto Rico ¿Cómo dice? Quiero que se repita locación ¿What? Yo quiero que se repita tu movimiento ¿Ok? Bebé ¿Qué tal si paramos? ¿Eh? Puerto Rico Y brengamos con la No el mundo casando Que se salga de todo Yo quiero que se repita locación Oh oh Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos? Y mejor tenemos sexo Gracias Puerto Rico, los quiero en las fórmulas Bájala ya Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un juego Forceñando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Cegas con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más gana me da Por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquiada Y así será Tu piel mojada Tienes peinada Como sin nada Y así será Y así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento tan humedad La vida es muy frágil Que no cambia lo de conocerte No me hagas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Mira en la cama Muy maquiada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como sin nada Y así será Y así será Guau Guau Tienes peinada Tienes peinadas Y así será Guau Tienes peinadas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video